¡Suscríbete! ¿Qué pasó? A ver, ya habíamos acabado esa habitación ¡Ah, sí! Nos faltaba ir a entregar la llave Conejito, toma la llave Bienvenido de nuevo Oh, tu expresión es completamente diferente de la última vez Ah, no creo que lo entiendo Bueno, entonces recogeré todas las cosas de ese mundo Y uniré todas esas páginas Como siempre, aquí tienes Has obtenido un cuaderno turquesa Entonces ahora abriré la puerta al próximo mundo Cuento contigo una vez más ¿Vale? Sígueme trastornando psicológicamente y mentalmente también Siempre pensaba que en ellos mismos Perdón, siempre pensando en ellos mismos Pero cuando están tristes Son rápidos para culpar a alguien Yo diría que las personas son... ¿Son qué? Perdón Son aleguas más desagradables que los demonios Pero, hey, de nuevo Él cree que yo soy el más desagradable Sí, eso es cierto Yo soy un demonio Pero él un poco diferente técnicamente Los hombres realmente no importan No los necesitamos Entre nosotros Ya sabes, ya ves Tu nombre no podría importarme menos Es por eso que... Llamo a todos de la misma forma Quiero decir No les darás... Perdón No les darás nombres A cada hormiga o rama, ¿cierto? Pero tendré sobrenombres Es... Perdón Pero tener sobrenombres Es agradable Siempre son cosas variadas De algunos libros Y cosas así Resulta en algunas cosas interesantes Creo que es adorable ¿Cómo puedes crear un mundo en un... ¿En un qué? ¿En un chasquido? Ah Crear un mundo en un chasquido Hmm Dije algo extraño justo ahora, ¿verdad? No te ves como si estuvieras divirtiéndote mucho No prestes mucha atención No dejes que los demás te depriman Ser basura es la receta para triunfar aquí Es más fácil simplemente volverse loco Wow Me tapo... Me tapa en la puta figura ahí Por supuesto Tú sabes que todo lo que digo Son solo parroteos de un demonio ¿O en realidad vas a tomar en serio Todo lo que dije? No estoy seguro Eso es cierto Bueno Todo se trata de Alicia Si Alicia lo dice Entonces es así Parece que Ni siquiera tú mismo Sabías eso, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo... Diciendo esto? Oh No lo sabes No hay nada tan fácil Como hablar mal de la gente Ey Es la hora Hablaremos luego Vale ¿Qué onda con ese tipo? Vale Estamos ahora aquí en esta habitación Oh ¿Puedo tocar el pino? No sabía Oh Querido ¿Qué pedo? Oh Querido Alicia ¿Qué sucede? Oh Si Quieres jugar Muy bien Lo que sea Está bien Sí Por supuesto Ya veo Deberíamos abrir el ropero Vale La misma táctica de siempre Abre el ropero Y después te volverás loco Que What the fuck Esta tía sí que está loca Como chingados Es que En los otros aparecí En una camita así bien bonita Y todo el pedo Una habitación Y aquí aparezco Como una especie De puto laberinto Y de por sí En un cementerio ¿Qué carajos? La cancioncita de fondo Me recuerda como a Harry Potter ¿Para dónde tengo que ir realmente? Hmm Interesante Oye Déjame entrar What the fuck Si es como un laberinto Pero no creo que sea tan complicado Realmente Hmm No sé por qué voy a tomar el camino fácil Que es por aquí Y está bien Puta madre Me voy a tener que regresar todo Me caga cuando son laberintos Y cosas así Me estresa algo ¿Para dónde tengo que ir? Ok Ya vi por dónde Ya vi por dónde Ya vi por dónde Ahora por dónde vine Ah por acá Ok Es por aquí Oh mierda Malito Bonito Ok Ah Vamos ahora acá Por acá Y ahora Por dónde es Ok Ya vi la chingadera esa Ok Es por acá atrás Sí Sí Ok Vamos por aquí Por acá Por acá Por aquí Ya Y vale Pinche gente rara Porque siento que son vampiros Oh Ellen ¿Eh? Estás aquí Estás aquí Eso significa Ya veo Eh Gracias profesor Eso estará bien También necesita La verdad Perdón También necesita arreglar su cabello Profesor No Yo estoy bien No tengo tiempo de cortarlo Y tampoco sé cómo hacerlo Y eso significa que no puede Seguramente podría simplemente ¿Qué? Revolverlo No Realmente necesito saber Además Eso no es La Perdón Esa no es la clase de cosas que me interesa Que me interesan saber ahora No entendí muy bien eso Es aburrido quedarse aquí para Ah perdón Es aburrido quedarnos aquí parados Ven Vayamos a algún lugar Ellen Iré detrás tuyo Seguramente será divertido Sin importar el camino que elijas Still Ah perdón Estela No está No está bien esto No vamos a Con No vamos a conseguir nada Si nos quedamos en el mismo lugar ¿Qué hará profesor? Me ha dicho que me Ah perdón Me ha dicho que me quede aquí ¿Por qué estaba sola? Sí bueno Realmente nunca Me escuchas o sí Iré contigo Así que Está diciendo Bueno Ellen Estamos contigo Wow Por fin después de tantos episodios El profesor me sigue Yo siento que ya estoy Como esta es la penúltima puerta Yo creo que Este Si no me quedo picado Este Podría ser el final Esto parece tipo Pokémon ¿Saben? Si esto parece estilo Pokémon Oh joder Maldito mono Ok Ahí está La salida O la entrada O no sé lo que sea Ah Típico que no puedo entrar ¿Por qué mierda? Ahí está No sé si Siento que camina muy rápido Realmente esto Ok Tengo que llegar ahora Ahí Ok Fue fácil Realmente Ah no No es tan fácil Ah no Si eso Era fácil Qué cochingada Digo Es bastante fácil Wow Esperen Hey tú Escucha Soy una araña Estaba durmiendo Cuando alguien me quitó las patas No puedo caminar Así que ni siquiera puedo buscarlas Así que ve busca Ve a buscarlas por mí ¿Eh? ¿Y yo no re...? ¿Y yo? No respondes Parece como si el gran tipo Ahí atrás Está pensando mucho Tú chico Cuanto contigo Si me fallas Te comeré Ellen ¿De qué está hablando ese insecto? Ya veo Sus patas Yo no haré nada Hazlo tú Ellen Por completo O si no Tendré que Tostarte Y comerte ¿Pero qué mierda? ¿Qué caso? ¿Acaso aquí todos son putos caníbales? Oh Genial Vamos a guardar Según esto Llevo dos horas jugando el juego Ahora estoy de que le diga Ahora tenemos que buscar las putas patas de una araña Bastantemente pendeja Que no puede ir solita La verdad se me hace algo ilógico ¿Cómo chingados me va a comer? Pero bueno Ahí está otra cabrona de acá también me amenazó Que me iba a comer Recogerlo Has obtenido un fragmento Un fragmento casi tipo pornográfico Por las X Sigo sin volver a checar Qué chingados era lo que significaban las X ¿Por qué no me dicen que las patas Eran las cosas que se movían en la otra habitación Y que no quise tocar? Para mí eso sería lo más lógico Esas cosas que se ven así Siento que son las patas realmente ¿Y cuántas hay? No lo sé ¿Es en serio? No se puede coger Oh, es que esas son como arañitas Ya veo ¿Y qué? Esas no sé No les puedo hacer algo No Aparentemente no Joder, hostia Pues qué voy a hacer ¿Qué pasa si le doy aquí? Espérate Hay algo enterrado aquí Desenterrarlo Has obtenido patas misteriosas Patas de insectos Detente Espérate, ¿qué? Detente Mantén eso lejos de mí Odio a los bichos Tal vez tengan Unas caras bonitas Elen Pero supongo que eres un Niño en tu interior Después de todo Vale La verdad es que a mí también me dan miedo A los putos insectos Bueno No es No me dan miedo Sino lo que me dan Es asco Un poquito de asco Aunque por lo rural siempre hasta aún así Aunque me den asco No me choca andarlos matando ¿Aquí acaso no hay nada? Pues parece que aquí no A ver si en este agujero no hay Se me hace que nada más en ese Sí, nada más en ese Porque decía patas Así que patas se refiere a varias Ok Habíamos dado vueltos por aquí Puta Puta Ok Vale Continuemos Pendejo Ay Ay, quizá En serio Siento que esta mierda Camina muy rápido Tengo que volver a llegar Con esa maldita araña Y darle sus patas Espero que la Ay, güey Y espero que después de eso Todo sea feliz y contento Y me di una hojita Y por fin me puedo alargar Mis patas Muchas gracias Ahora ponlas rápido ¿Sí? Y escucha No te equivoques El número de patas Si te equivocas Podrías encontrarte Muy Perdón Podría encontrarme Muy hambriento Por supuesto Te comeré Capiche Este ¿Cuántas patas tiene una araña? Puta madre A ver ¿Dónde hay una araña en el cuarto? Típico de mí Que no sé cuántas patas Tiene una araña A ver No me tardo Ni cinco segundos Voy a buscar en Google Según yo Tiene ocho A ver Estoy en Google Para los que no sepan Arañas A ver Son una Dos Tres Cuatro No Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son ocho Sí Por lo regular Todas tienen ocho Así que Vamos a dejarla En ese número Todas tienen ocho Así que como todas Tienen ocho Es ocho Ocho Sí Se siente bien Si me hubieras puesto Solo cuatro O seis patas Realmente Te hubiera comido Muy bien Como agradecimiento Te diré Sobre un lugar secreto Cierra los ojos No me da confianza Cuando dicen eso De cierra los ojos ¿Qué ha dicho ese insecto? Ya veo No quiero Odio la oscuridad Carajo A ti todo No te gusta Es posible que nos ataque Al parecer Es un poco rudo ¿Qué demonios Hombre? Antes ni siquiera Iba a hablar Solo Ciérralos Rápido Cerrar 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 Simplemente Hagamos Hagamos Lo que dice Ah Hombre Realmente Eres un salvavidas ¿Sabes? Ahora Respiren profundo No sé La cansocita What the fuck Este negro ¿Qué pedo? Me teletransporto Uso telequinesis Ok Este ¿Qué mierda? Estoy un poco cansada ¿Podemos descansar aquí? Ok ¿Qué es este lugar? Pensé Que era un sueño Pero No lo es Conozco estos lugares Y a la vez Los desconozco Y estoy cansado De caminar Si es un lugar grande Es fácil perderse Si no Si no quiere Seguir avanzando Ustedes dos Pueden quedarse aquí Se va Profesor ¿Por qué? Porque Están tan Ansiosos De irse Por su cuenta ¿Qué mierda? No me gusta Que la gente Me conozca O que ellos Se involucren Yo siempre He sido así Ya veo Ustedes Ustedes Siempre tienen Unas expresiones Tan tristes Profesor Ellen Profesor Ellen Todos Ellen ¿Crees que eres Al menos Feliz De todos De todos Nosotros? ¿Crees que eres Feliz? Al menos La verdad No estoy seguro Es que la verdad Es que este juego Me ha dejado Confundido Cada personaje Tiene como que Su trastorno Como su bipolaridad ¿No? Le daré que no No estoy seguro ¿Has olvidado Incluso Cómo sentir? Tal vez Ya no puedes sentir Que eres Infeliz Esto es lo que Yo creo Pero no puedo Comparar La felicidad Y la infidelidad Entre la gente Ambos Son solo Obstáculos En cualquier Camino Que tomes Incluso La felicidad Es un obstáculo Si lo es Entonces ¿Qué es lo que Busca la gente? Eres confuso Profesor Y no diga Que sabe Más Solo Porque es Un adulto Sabes La respuesta Es lo que Te hace Un adulto Y no lo que Sé Así que Tu profesor Aún es Un niño Nunca Antes había Visto Un balbuce Infantil Tan Impres ¿Qué pedo? Tan Impres Siento Siento que Seré capaz De encontrar Lo que Me ha estado Molestando Porque Ustedes dos Están vivos Aún así Se siente Tan Se sienten Tan muertos Ok Vale ¿Qué camino Tomamos Voy a guardar Aquí Recuerden Siempre Guarda Puta Madre Más Laberintos No quiero Verga O Genel Sí Bueno Esos ya No son tantos Laberintos Así que Yo creo Que eso Así Vamos A aventurarnos Por aquí Y parece Que realmente No hay Ni un Carajo Y si No hay Ni un Carajo Vinimos De por Aquí ¿No? Ay ¿Y ahora Cómo Regreso Yo no sé Ay Ya me quedé Que atorado Vale Yo está Ya me quedé Atorado ¿O dónde es? Ay Aquí Interesa Verga 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 ¿Qué pedo? Otra vez Igual Tetris Olvídalo No quiero Jugar Contigo Parece que Nada Parece que Tenemos que Por el Laberinto Que Wea Interesante Hasta Ya Una Persona Es por Aquí Quien diseñó Este juego Le ha de encantar Los laberintos Porque Para mi gusto No ¿Tú quién chingado Ser es negro? Oh Lo siento Terriblemente Sé que estoy Bloqueando el camino A mi cuerpo Le faltan Algunas partes Mano derecha Pierna derecha Pierna izquierda Ojo izquierdo Solo estaba tomando Una siesta Y Lue Y Lue Vale Esa si es una falta De ortografía No me jodas Y luego Desaparecieron Esas cosas Blancas Y Delgadas Son huesos Estás vivo Es cierto Son huesos El El exterior Ya se ha Podrido Que Perdón Que esto O no La Que este O no Vivo Es una Es una Precupación Mínima Para tener En este Mundo Así que Van a reunir Las partes De mi cuerpo Elen Hazlo Tú Gracias Por tu Cooperación What the fuck Puto Zombie Ahora Necesitamos Y encontrar Las pichas Partes De este Negro ¿Dónde Mierda Estarán Las puertas De este Negro ¿A dónde Se le habrán Caído? Porque algo Me dice Que son Las tumbas Realmente No Interesante Que hay Tirado Si no Aquí hay Algo tirado No 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 Vamos Quiero encontrar Esas piezas Típico De mi Bueno Hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día De hoy Mañana Me voy a poner A buscar Las piezas Y a lo mejor Les haga ya El especial Del final Si es que veo Que ya se acerca El final Si no Pues ya saben Un episodio Como siempre De 20 21 minutos Y bueno Recuerda que si te gustó Dame a like Compártelo Ponlo en tus favoritos Con eso Me ayudarías Bastante Que este canal Siga creciendo Y bueno También Sígueme acá abajo En las redes sociales En mi Facebook En mi Twitter Y en mi Instagram Sígueme especialmente En Twitter En Twitter A cada rato Ando tuiteando Lo que voy a subir Al canal Noticias que les traigo Cosas así Y que también A lo mejor Les guste Y estén muy chulas Y bueno Ahora sí Sin nada más Que decirles Recordar siempre Ser felices Adiós